Mano para arriba toda aquella persona que sepa amar, hay nada más, todos los que saben amar Oye señores, seres humanos, todos saben amar Porque todos tenemos amor por dentro, así que todo el mundo con las manos por arriba, sin miedo Vamos a decirle así Como te amo yo, nadie te va a amar Como te beso yo, nadie te pone por ahí, como te va a amar